Hola a todos y bienvenidos a Radio Al Alma, el programa que habla de la cultura y del medio artístico. Yo soy su anfitrión, Alan Ramírez. En este programa abordaremos la historia de una personalidad del teatro mexicano que dejó una huella muy grande en el medio artístico del país. Hablaremos del teatro de Ludwig Margules y para conversar sobre esto recibimos a la doctora María Teresa Paulín, quien es profesora investigadora del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es también directora de la compañía Naranja Escena y Actriz. Hola Teresa, bienvenida. Hola, mucho gusto de estar en tu programa. Gracias por la invitación. No, el gusto es mío. Pues mira, Teresa, yo creo que para empezar, antes de hablar de este tema, sería interesante pues saber un poquito cuál es tu formación, ¿no? Para que después entendamos cómo llegas a este tema. Yo estudié en el Foro Teatro Contemporáneo, la escuela que fuera la escuela de Ludwig Margules. Egresé en el 2004 y hice una especialidad en la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq en París, en Francia. Y más tarde hice la maestría en la Universidad de la Sorbona, una maestría enfocada hacia el teatro transcultural, la actuación transcultural. Y después continué realizando el doctorado en esta misma institución, el cual terminé, si mal no recuerdo, en 2016, 2017 más o menos. Perfecto. Pues bueno, justamente como lo dices, empezaste tu formación en una escuela creada por Ludwig Margules. Y supongo que es por ahí por donde llegas a este tema, ¿no? Durante tu tesis hablas de Margules y escribes un libro que se llama El Teatro Depurado y Sin Concesiones de Ludwig Margules. ¿Cómo es que decides hablar de este tema? ¿Cuáles eran tus intenciones de base? Cuando llegué a Francia, tuve la oportunidad de ver diferentes puestas en escena, diferentes espectáculos, conocer el trabajo de otras compañías. Y me di cuenta de la relevancia del trabajo de Margules. Me parecía que no le pedía absolutamente nada a nadie y que era un trabajo que merecía difundirse. No obstante, pues Margules ya había muerto. Y al mismo tiempo también tuve la oportunidad de estar trabajando con otros directores de otros países. Y me di cuenta de la precisión de las notas de Margules, del desarrollo crítico, la capacidad, digamos, de profundizar en la dirección actoral. Y entonces pensé que era fundamental que se diera a conocer, si no bien, su trabajo, porque ya no era posible. Al menos su investigación, las notas que daba cuando hacía puestas en escena, cuál fue, digamos, su recorrido, cuál fue el desarrollo que lo llevó a generar este teatro minimalista. Aunque a él no le gustaba que dijeran que su teatro era minimalista, pero pues de alguna forma presentaba únicamente lo esencial, lo substancial. Entonces, pues primero realicé la tesis y más tarde la editorial Paso de Gato estuvo interesada en hacer la publicación. Salió la publicación apoyada por el PADID, que es este programa de apoyo a la difusión y docencia de las artes escénicas o del teatro, me parece. Y pues en estos momentos nos encontramos haciendo una edición digital que aparecerá próximamente también bajo la editorial Paso de Gato. Perfecto, perfecto. Hablando justamente de esto que decías, de que llegas a Europa, llegas particularmente a Francia y descubres la genialidad que tenía Margules ahí en México, ¿qué fue justamente la diferencia que encontraste? ¿Qué era la diferencia entre el teatro europeo, vamos a decir? Que sea francés o vaya español, porque bueno, aquí hay mucha mezcla de varias tendencias no europeas. Conocías en México, ¿qué era realmente la particularidad de Margules que no encontraste aquí necesariamente o que era muy diferente a lo que veías en obras francesas? Fíjate, es que en realidad habría que tomar en cuenta que Margules era polaco-mexicano, entonces también era europeo. Y al contrario, yo pienso que justamente comparte constantes, por ejemplo, con el teatro de Krzysztof Barlikowski, que también es polaco, con un teatro, digamos, del estilo de Thomas Ostermeyer, es decir, estos directores que buscan o generan una mirada muy cruda sobre la humanidad. Y pienso que Margules tenía esta necesidad también de dialogar consigo mismo, de proponer ciertas preguntas y además de entender a través del trabajo del actor. Es decir, el actor le permitía conocer ciertas verdades que de alguna manera también estaban enormemente relacionadas con su historia de vida. Pienso que lo maravilloso de Margules es, digamos, su capacidad de hacer salir del actor toda esa complejidad que no aparece de manera inmediata, que no aparece a primera vista y que incluso para los directores y para los actores también nos es difícil conseguir. Pienso que su rigor, su necesidad de conocimiento lo lleva a escarbar, digamos, hasta la cocina, lo más lejos que le resulta posible. Pero además pienso que Margules es un director riguroso con un lenguaje muy, pues, un lenguaje desarrollado, un lenguaje muy concreto que responde, digamos, a una necesidad de responder a estas preguntas que, como mencioné anteriormente, están ligadas a su vida. Fíjate, también podría decir que es un director con una capacidad de dirigir a los actores que, desde mi punto de vista, no existía en México. No solamente a un nivel técnico, sino a un nivel, digamos, de profundidad emocional. Voltea a los actores como si fueran calcetines. Les hace mostrar, digamos, un universo que incluso está oculto para ellos. De lo que entiendo, aquí en los últimos años se ha hablado mucho de dos tendencias, entre comillas, de dirección teatral en Francia. En español, en la lengua española, no creo que realmente use mucho el término o que se haga mucha diferencia. Pero aquí se habla mucho de director teatral, lo que es métodoncén, pero también se habla lo que es director de actores. Hay muchos directores teatrales que no se consideran métodoncén, se consideran director de actores. Sí. Y es un trabajo muy diferente, ¿no? ¿Iría más por ese sentido? Sí, absolutamente. Fíjate, lo que pasa es que de alguna forma, sí, es cierto que aquí normalmente incluso nos cuesta la traducción de métodoncén. Incluso Mardul les decía métodoncén, lo decía en francés. Pues esta concepción de la puesta en escena que incluye la escenografía, que incluye el dispositivo espacial, etcétera. Yo pienso que él tenía, digamos, un desarrollo en ambas direcciones. Es decir, tanto en la dirección actoral como en una concepción de un escenario que estaba dispuesto para apoyar la exposición del trabajo interior de los actores. Entonces, si bien trabajaba con otros escenógrafos, él tenía mucha claridad sobre aquello que estaba buscando. Es decir, sobre la articulación de objetivos muy concretos. Y desde este sentido, todo lo que está sobre el escenario está perfectamente orientado a conseguir estos objetivos. Hablando de objetivos, bueno, tú haces tu tesis sobre este tema, sobre lo que llamaste el teatro depurado y sin concesiones. ¿Cuáles eran tus ejes principales? ¿Cuáles eran tus ideas principales que realmente hacen como el esqueleto de tu libro? Fíjate que en un principio yo pensaba que Ludwig Margules tendría alguna especie de metodología, un desarrollo muy original en cuanto al método, pues. No obstante, con la investigación me fui dando cuenta que no era así. Es decir, que realmente toma herramientas y distintos métodos que ya estaban en práctica. Y descubrí que en realidad lo importante, pienso yo, del trabajo de Margules es cómo llega a la estética depurada, cómo llega, digamos, a esta escena limpia, a esta escena que muestra, digamos, que está conformada para mostrar todas las emociones de los actores. Ok. Sí, básicamente sí es un teatro que hace resurgir el actor, ¿no? Es cierto que en los últimos años la gente se focaliza más en el espectáculo, en lo que es la historia y el buen hablar, en entregar casi casi un producto que divierta, sin importar que sea algo vacío o que no tenga un alma. Claro, no digo que todo sea así, pero sí se ha generalizado. Y se ha olvidado del cuerpo, del actor, ¿no? Hay muchas tendencias, evidentemente, pero parece que son cada vez más raras las veces en que se focalizan más, pues justamente en la esencia que es el actor, ¿no? Yo estaba igual leyendo hace un poco tiempo el último libro que escribió Augusto Boal, el creador del Teatro del Oprimido, que igual hablaba de esta necesidad de focalizarse en lo esencial. En el Teatro Foro, que es la técnica más conocida de su método, él habla de esto. No puedes poner nada en el escenario que no tenga un significado importante. Si no es importante, no lo pongas, porque lo importante tiene que estar ahí. Y él trabajaba realmente con los actores. Los accesorios para esta escena o para la otra, realmente eran accesorios. Era, si no están, no hay problema, no importan. Entonces, pues sí veo un poquito esa idea, ¿no? Claro, por supuesto, porque además de hecho, todo lo que nosotros ponemos en el escenario a nivel semiótico, pues significa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con aquello que presentamos. Y efectivamente, para Ludwig, pues el actor es la materia prima de sus puestas en escena. Por supuesto que él era muy importante también, o le era capital, la iluminación, la manera en la que se ordenaba el espacio. Pero pienso yo que definitivamente estaban, como mencionaba, ordenados en favor de la exposición del universo interior del actor. Entonces, desde mi punto de vista, sigue premiando esta necesidad de abrir al ser humano y de indagar en todo el misterio. Fíjate, y también lo relaciono enormemente con el trabajo de Bacon, de Francis Bacon, este pintor que expone a las reces, que nos muestra reces abiertas. Me remite enormemente al trabajo de Margules, a esta necesidad de abrir las entrañas del actor. No quiero decir del personaje, quiero decir del actor, porque de alguna manera para él se volvió más importante el actor que el personaje en sí, que de alguna manera, pues evidentemente están ligados, ¿no? Uno le presta al otro todas sus posibilidades. Pero el trabajo de Margules se vuelve un trabajo desde ese punto de vista entrañable, un trabajo que se elabora, digamos, como artesanía en cuanto a que todo se hace a mano, con un rigor implacable. Perfecto. Sí, sí, es esa idea, ¿no? Podemos decir que el teatro está como al servicio del actor y no al revés, ¿no? Es justamente las luces al servicio de lo que hace el actor, la escenografía al servicio de lo que hace el actor. Partiendo de esta idea, sabemos que realmente Margules fue una persona que cambió el teatro en México, ¿no? Hay, creo que hay mucha gente que habla hasta de un antes Margules y un después de Margules. Esa diferencia que marcó hace ya varios años, ¿no? ¿Todavía la encuentras en el teatro actual en México? Pienso que de una manera bastante velada. Es decir, ojalá pudiera encontrarla de forma más evidente. Margules formó a muchos actores y a muchos directores, a personas incluso de cine. Pero pienso que, desgraciadamente, se ha perdido el rigor de la dirección actoral en favor de otro tipo de elementos. Con esto no quiero decir que no haya creaciones que utilicen otros elementos como elementos principales. El espacio, escenografías. Lo que quiero decir, en realidad, es que incluso aquellos directores que buscan trabajar con el actor como materia prima, han perdido rigor o no tienen, digamos, los elementos suficientes para llegar a las profundidades a las que llegaba Margules. Yo recuerdo, por ejemplo, la entrevista que tuve con Laura Almela. La maestra Almela me decía, me contaba que después de Margules, ningún director la había llevado, digamos, a estos espacios de misterio, a estos espacios desconocidos. Le había exigido tanto, pues. Para ella había sido algo que la había marcado y nunca más un director como Ludwig Margules. Pienso que hay, efectivamente, una influencia de Margules en el teatro, pero muchas veces también pienso que el trabajo de Margules no fue comprendido, que el mismo Margules no fue comprendido, que sus objetivos, que su búsqueda tampoco es del todo comprendida y que hay una repetición de información sin haber un proceso de reflexión o de comprensión o de asimilación de las herramientas que incluso él mismo buscaba transmitir a sus pupilos. Será ligado justamente a las influencias de otros tipos de teatros. Porque creo que, bueno, los últimos años, hablaba en otro programa hace poco, del hecho de que tenemos muchísima influencia no solo del teatro extranjero en México, que creo que es generalizado en América Latina, tenemos muchísima influencia europea, pero también me parece que los últimos 15, 20 años, los géneros han cambiado muchísimo, ¿no? Creo que la focal de entrada de las historias ha cambiado. Hablábamos en otro programa de narcos, ¿no? De violencia. Vaya, otro tipo de temáticas que hace 20 años no se trataban, ¿no? O que no existían dentro del medio teatral. Quizá crees que sea ese tipo de cosas las que han cambiado el enfoque. Y eso que hay dos aspectos fundamentales. El primero lo relaciono con una falta de rigor, con una búsqueda de resultados banales, rápidos, que muchas veces están ligados al contexto, ¿no? A la situación de los actores, de los artistas escénicos. Y en segundo lugar, pero no menos importante, pues han surgido otro tipo de lenguajes. Está el teatro performático, el teatro postdramático, las escrituras de escenario. Entonces, de alguna manera, pienso también que ha habido una transformación del trabajo escénico. Y pienso que además hay un tercer elemento que también juega otro papel importante, que sería la mala traducción de la información que viene de otros países. Y la mala comprensión de la misma, muchas veces a partir de esta mala traducción, o simplemente de una falta de comprensión de la persona que la está compartiendo. Un ejemplo muy concreto para mí sería el tema de la transgresión. Que las personas piensan que transgredirse es lastimarse, golpearse, infligirse violencia, ¿no? Cuando en realidad la transgresión tiene que ver con ir más allá, digamos, del lugar común del actor o del director, de los límites conocidos. Es decir, una búsqueda, digamos, por crecer. Pero bueno, también pienso, y lo he reflexionado en algún momento, que esto tiene que ver, por ejemplo, con la vía negativa, con una mala comprensión de la vía negativa que nace a partir del teatro de Grotowski, en este caso. Pero como este, pienso que hay muchos conceptos que no han sido bien entendidos y que, como comenté anteriormente, se han compartido de manera errónea. Sí, es cierto que, bueno, de entrada hay que vivir una experiencia con un maestro de esa índole para realmente poderlo entender y que tome su tiempo, ¿no? También hay muchas personas, bueno, creo que las generaciones actuales somos las generaciones que queremos todo al vapor. Rápido, fácil, sin pensarle mucho. Entonces, bueno, quizá hay algo de eso también. Esperemos que en un futuro, pues, se pueda cambiar esa mentalidad, ¿no? Y que haya más personas como tú que se aboquen a dar la luz en nuevas publicaciones sobre los métodos de estos grandes maestros. Vaya, que se le pueda dar un nuevo enfoque y se entienda un poquito mejor lo que quisieron dejarnos como legado. Y que también evolucione. Creo que también es importante ir más allá de lo que ellos pudieron hacer en su tiempo y tener una continuación. Y es lo que me parece que tú ya llevas un tiempo haciendo con tu compañía franco-mexicana, Naranja Escena. Así que, bueno, esperemos que pronto veamos una época en la que se diga después de Margules estuvo María Teresa Paulina haciendo su teatro en México y también marcó una época. Dejó huella en el teatro mexicano. Uy, imagínate. Eso pido mi limosna. Bueno, pues bueno, Teresa. Te agradezco muchísimo haber estado aquí con nosotros en este programa. Y a todos los que nos escuchan, pues, no dejan de ir al teatro antes que nada. No dejan de interesarse en todo lo que los investigadores están haciendo y a leer sus textos, claro. El libro de María Teresa Paulina se llama El teatro depurado y sin concesiones de Ludwig Margules. Tiene un prólogo de David Holguín, que también estuvo trabajando con Margules durante varios años, y la editorial Espaso de Gato. Pueden encontrarlo en varias librerías. También está, me parece, en línea. Y, como decía Teresa, pues próximamente en formato digital. Entonces, no duden en buscarlo, se los recomendamos mucho. Y aquí los esperamos la próxima semana para una nueva edición del programa. No olviden suscribirse y les deseamos una buena semana. Hasta luego.